La Policía Nacional apresó a un hombre tras ser acusado de violación sexual contra una menor en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de José Miguel García, de 33 años, residente en la calle Mamá Tingó, del sector Vistal Valle. Sobre García pesa una orden de arresto interpuesta por la señora Sonia Figueroa, quien lo acusa de seducir y sostener relaciones sexuales contra su hija menor de 12 años, en tanto que la madre de este asegura que su hijo es inocente. Estoy segura que es una mentira, que mi hijo no ha hecho eso, porque mi hijo hasta ahora ha sido un hombre serio. Mi hijo no hace eso, y yo estoy segura de él. Yo pongo mi cabeza que me la corten, en defensa de él, que él es inocente. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.